Esta semana ha comenzado un cambio más en la cooperativa que tiene que ver también con seguir ajustando los gastos que tiene la cooperativa y por una cuestión de seguridad también, a raíz del último hecho que vivimos en este mes, ha decidido no recibir más los pagos en efectivo en las cajas de la cooperativa. Eso en conjunto con la facturación sustentable, la cooperativa está ahorrando más de 2 millones de pesos por mes aproximadamente. Si bien el camión recaudador del banco cobra un índice, un porcentaje de lo que se recauda, hoy está rondando en los 550.000 pesos aproximadamente. Entonces, se llevó adelante esta decisión, hay que decir que solamente el 12% de los usuarios son los que pagan en efectivo, el resto ya o paga de forma virtual, digital o con tarjeta de débito. Así que se tomó esta decisión, lo que está haciendo la cooperativa es imprimiendo el cupón de pago doble para aquellos que quieran ir a pagar al Banco Nación, que ya está habilitado el convenio, y para aquellos que paguen sus facturas en rapidpago o en pago fácil, lo van a poder hacer de igual manera ya. Y en este momento la cooperativa está tratando de cerrar un convenio con el Banco Chubut para que los usuarios puedan pagar tanto en Banco Nación o en el Banco Chubut sin un costo adicional por el pago de la parte. ¡Suscríbete al canal!